Hola que tal gente de youtube, hoy les traigo un nuevo video gente, en esta ocasión les traigo la review del señor Thioop, que sale el día de hoy, Sada Thioop, bueno no sale el día de hoy, esa es la costumbre, que esta carta es del pase de batalla, tenemos para escoger 3 opciones, yo escogí a Sada Thioop para traer la review, porque yo sé que muchos no saben que escoger y siempre tienen dudas a la hora de escoger a alguien en el pase de temporada, estaba este Thioop, Duncan, que yo creo que es el que la mayoría escogieron, y Bakambo, que es otra muy buena opción, yo escogí a Thioop porque es una opción que tal vez muchos no iban a escoger, entonces no iba a haber tantas reviews, así que para que por lo menos tuvieran como referencia este review y pudieran darse una idea si de verdad vale la pena escoger a los otros, o a este, porque una diferencia con nosotros es que MCs en la serie ya han salido bastante, salió el Kedira Flashback, hay otros que ya estaban ahí como que sí, hay bastantes opciones ya mejores que Duncan ahí, y que aparte no son tan caros, para empezar, hay opciones baratas de todo tipo de precio, aunque nunca no es muy bueno, y Bakambo, que es otro, es una muy buena carta en papel, aunque el regal también me da un poco de miedo, se siente que va a ser un poco tosco, pero en términos generales es buena carta, pero el tema es con los links, quien va a usar este Bakambo, prácticamente la era es química como un bolasi, simplemente, los que se lo hicieron, y este Diop yo lo veo buena opción porque medios derechos en la League One, perdóname, solo está Di María el Rule Breaker, creo que es que salió, y solamente está él, entonces es una muy buena opción que yo creo que muchos se iban a pensar en escoger, o tenían en cuenta escoger, y no estaba tomando mucho en cuenta, así que yo lo probé en este equipo, al minuto uno se acaba a Maddow y metía ahí a Jonathan Dos Santos, vamos a ver sus números, seis partidos, cuatro goles, 4-4, zurdo por banda derecha, eso está bien, niveles de esfuerzo medio y medio, eso no me gusta, siento que los jugadores que tienen medio y medio, y no son pivotes, se pierden siempre en el campo, pero bueno, aún así, tengo que decir que no se los noté esos niveles de esfuerzo, sí se acercaba mucho y cooperaba mucho, pero a veces es cuando hago reviews, a veces es eso porque yo lo estoy buscando todo el rato, para sobreexplotarlo, aunque realmente tengo que decir que los partidos fueron en primera división, bueno, segunda y subí a primera con él usándolo, así que para que vean que en papel sí dio buen rendimiento, están más destacadas, el ritmo evidentemente, un 90 de aceleración con 94 sprints, muy buen ritmo, del tiro todo está muy medianito, se destacaría el 85 de tiro largo, en pase, pase corto 86, bien, y efecto de 82 también muy bien, regate, balance 86, que para su estatura, pues está aparentemente bien, pero de una vez les digo que tiene un cuerpo bastante gordo en game, control de balón 87 y regate 87, buenos números también, y la estatus que más llama la atención y que más se nota en game, de una vez les digo la fuerza, 92 de fuerza, se nota, lo probé sin estilo de química, estilo de química yo le pondría motor, se los digo de una vez, yo le pondría motor a esta carta, ya van a ver por qué, tiro colocado en rasgos, y eso sería lo más destacado de la carta, 6 goles, 4 goles en 6 partidos en segunda y primera división, así que vamos a ver con las tomas, a ver si realmente estos números son reales, bueno gente, ahora sí voy a dar como mi opinión en game del jugador en sí, más allá de las stats, porque en stats nosotros lo vemos y decimos tremenda carta, tremenda bestia, porque tiene mucho físico, metí en 6 partidos, 4 goles en divisiones altas, 4-4, zurdo por banda derecha, muy buen ritmo, en teoría todo aparenta brutal, de una vez les digo que no es una mala carta, es una carta que simplemente me dejó, cómo decirlo, frío de cierta manera, porque no es una carta que desentona para nada, o sea en primera división y en segunda da un rendimiento bien, no es de esos jugadores que tú cuando lo usas sabes que, o muchos partidos tú sabes que los perdiste o los pudiste haber ganado si tuvieras otro jugador mejor en esa posición, este jugador está al nivel siempre, está al nivel, es regular, un rendimiento regular diría yo, pero no destaca en nada realmente, solamente su físico es lo que destaca, si tiene un muy buen físico y muchos balones por cuerpo los va a mantener y por esa fuerza se va a llevar muchos rebotes, pero realmente eso es algo que a mí más que gustarme no me terminó de convencer, porque también el regate a pesar de tener buenas stats en papel no se nota tan bien, no es su principal desventaja, aunque sí es una desventaja el regate, porque si haces una skill, dos skills te las va a hacer bien, te va a responder bien, pero al ser su tipo de cuerpo, tipo gordo, como jugador estilo Baking Feu, Alukaku, haces más de dos skills las silas y empieza a actuar muy torpe el jugador, o a veces le cuesta un poco girar más de lo normal, esa es una desventaja que a mí no me gustó, la otra es eso, que no es top en nada, o sea realmente más que en su fuerza, todo lo demás es bastante regular, otra son los links, que realmente no tienen buenos links, es buena para la gente que usa Full League One, porque la otra opción sería Di María, y este jugador realmente no rinda mal, no rinda mal, pero fuera de ahí, si tú lo quieres para meterlo en tu equipo o algo así, no tiene muy buenos links, honestamente, y sus ventajas, pues son obviamente que es un jugador gratis, es un jugador gratis, que lo tenemos por pocas monedas, por pocas monedas por poco tiempo, es del nivel 15, así que se consigue fácil, pocas alternativas que tiene, me refiero a pocas alternativas, porque más allá de este tube, que otros jugadores hay medios derechos en el League One, solamente está Di María, así que no hay mucho más por donde escoger por ahí, luego vamos ahora a ver las calificaciones al siguiente apartado, bueno, ya estamos en el apartado de las calificaciones, como ven ahí le puse un global de 7, 7, ojo no es malo, porque recuerden que yo evalúo a todos los jugadores por igual, un 10 para mí sería Ronaldo Nazario, ¿si me entienden? Así que yo a Morales le puse 7.5, me parece que rindió mejor Morales If, que esta carta me gustó más, porque como marcan diferencia este jugador, este tube no destaca, y con eso lo digo, que es su principal desventaja, porque no te marca diferencia realmente, no es un jugador que marque diferencia, es un jugador que va a estar ahí, te va a cumplir, te van a notar sus golecitos, pero no es un jugador con el que te puedas, en un partido apretado sacar a 2 o 3, o te marque una diferencia, Morales si lo puede hacer, incluso otras cartas que no son tan caras lo hacen, eso es lo que no me gustó de este tube, no marca diferencia realmente, su posición, yo lo usé de medio derecho, tengo que decir que me parece que lo usé también de delantero, me parece que el delantero rinde mejor, porque su físico le ayuda a recibir de espaldas, es una muy buena ventaja que tiene, pero yo lo recomendaría de medio derecho, porque si es League One, en delanteros hay mejores opciones, incluso el mismo The Lord, es mejor opción, vamos a seguir con las calificaciones, en ritmo le pongo 8, sé que aparentemente tiene mucho ritmo, tiene un 92, pero por su físico, su fuerza y su tipo de cuerpo, no se nota tan rápido en game, no es una carta lenta, 8 está bien, es un buen ritmo, es un ritmo medio alto, pero realmente si hay muchos laterales, que lo alcanzaba muy sencillo, y no es una carta que destaque por su ritmo realmente, tiro 7.5, el tiro había muchos, hubo muchas jugadas a pesar de que marcó 4 goles, que eran de gol gente, créanme, y no las marcaba, y no necesariamente es que tire completamente mal, no tira, hay otros, he probado muchos jugadores que tiran peor, pero lo que pasa con este tío, es que los tiros, siempre van extremadamente potentes, no sé por qué siempre van muy potentes, y a veces eso no te ayuda tanto, porque es lo que siento que les quita colocaciones en ciertas ocasiones, muchas veces el tiro iba demasiado potente, pero con muy mala colocación, y pues eso sí que no lo notara, no me gustó su tiro, hubiera preferido que tuviera tenido un poco mejor de definición, aparte no me convenció del todo en sí el tiro, más allá de la fuerza, que es excesiva a veces, el pase, el pase es 8, porque es un pase muy bueno, sin ser su principal virtud, realmente da pases muy fuertes, y rasos al pie, perfectos, con muy buen efecto, eso sí se nota muy bien las stats, el regate 7, es 7, no porque sea tosco, no es un jugador tosco, pero es 7, porque su tipo de cuerpo, y el 92 de fuerza que tiene, lo hace que se sienta en game, un poco, fornido, no llega al nivel de ser tronco como Lukaku, pero tiene ese estilo de cuerpo de Lukaku, que ustedes saben, aunque le pongan a Lukaku 99 de regate, no va a regatear igual que un Messi, entonces, ese es su principal desventaja, que no me gustó el regate, hay en ocasiones cuando oí las más de 2 skills, que ya se pierde mucho del balón, o sea, lo alarga demasiado, o se da la vuelta muy lento a veces, sobre todo yo creo que este jugador, con gente que tenga muy mala conexión, no le va a ir bien, no lo va a poder disfrutar, físico 9, tirando a 10, realmente es su principal virtud del físico, es un 9, porque simplemente, no le pongo 10, por una sola cosa, porque el físico engloba también otros temas, como son el salto y la energía, y realmente para ser tan alto, no cabeceaba nada bien, nada nada bien, o sea, bueno, para ser tan fuerte más bien, porque no es un jugador alto, ni 1.79, no cabeceaba nada bien, no ganaba muchas cosas de cabeza, realmente la mayoría de jugar las perdía de cabeza, por eso le pongo 9, si cabeceara bien, le pondría 10, porque realmente el tema fuerza, es una bestia, es un toro el tema fuerza, calidad-precio no aplica para esta carta, y la defensa tampoco, porque pues evidentemente es un jugador gratis, de objetivo de temporada, skills 4, pie débil 4, eso está bien, y los links, con qué le daría química yo a este jugador, yo a este jugador lo agarraría de una vez, y los digo solamente si lo requiera en el equipo, no lo haría para armar un equipo en torno a él, entonces, si lo requieres, es porque tienes, por ejemplo, si te hiciste al Nyané, de Potum, es una muy buena opción, porque le da link verde a Nyané, y Nyané es un buen delantero realmente, podría hacerte un equipo de chetado, simplemente sería, Geyé también le da química, pero Geyé no es muy top, así que Nyané es el jugador con el que yo lo linkearía, luego alternativas, Dimaría, obviamente Rule Breaker es una alternativa, y es una carta que yo la he probado, diría que si es mejor que él, si es mejor que T-Up, pero pues vale 250 mil monedas, ahí ustedes saben, si quieren pagar o quieren jugar con este T-Up, y una carta que se me hizo bastante similar, a este T-Up, si quieren probar a una carta similar, y darse una idea, es King, King me parece un poco mejor, en ciertos aspectos, por ejemplo, King me parece que define mejor, pero T-Up pasa mejor, y me parece que King es un poquito más rápido, un poco más rápido solamente, pero si se siente más fuerte todavía T-Up que King, pero son movilidades muy similares, jugadores que son regateadores, pero a la vez tosquitos, porque tienen mucha fuerza, así que si quieren probar una carta similar, está ese King ahí, que se van a dar una buena idea con él, cómo es esta carta, recomendaría que la agarramos en el pase, si ya lo mencioné, solamente la recomendaría, si usas League One, y ocupas un jugador en esta posición, sí, y es la única manera que la recomendaría, si lo usas vas a usar para ser titular, si lo vas a guardar para revulsivo, o algo así, para revulsivo mejor escógete a Bacambu, o a Duncan en su defecto, pero para ser titular, sí, sí lo escogería, porque si tiene la cuestión, entre agarro a este T-Up para titular, o agarro a Duncan o a Bacambu para revulsivo, agarra a T-Up para titular, porque si tiene un rendimiento regular, es cumplidor, no vas a entornar en el equipo, pero si los tres van a ser revulsivos, no agarres a T-Up, agarra a Duncan o a Bacambu, sí me parece que de los tres, bueno, es que Bacambu yo creo que también va a ser un poco tosco, pero sí creo que Duncan no es mejor que ellos dos, así que simplemente hasta aquí está mi review, así que dejen su like, comenten en sus comentarios para seguir viendo más videos, no olviden seguirme en Twitter y Twitch que están en mi descripción, y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!